La mañana de este viernes llegó a las oficinas de TV Guanajuato un reporte ciudadano, en el que se dio a conocer el terrible caso en el que un perrito se encuentra viviendo. Se ha informado que este canino es constantemente maltratado por la persona que supuestamente debería cuidar de él. Esta mujer en repetidas ocasiones se ensaña con el pobre animal. El can habita en la azotea de la vivienda de esta individua sin los cuidados que debe de tener. Ya que no es alimentado, está amarrado, privado de correr o brincar, es golpeado cruelmente, el animalito se resguarda del sol y de la lluvia con solo unas simples láminas. Atendiendo este reporte, vecinos de la zona suplican a las autoridades, policía ambiental, tomen cartas sobre el asunto. Que hagan algo ante esta situación tan injusta para que éste pueda ser recogido inmediatamente. Por otra parte, se comentó por los mismos vecinos que dicha mujer es empleada en el Poder Judicial, comunicando que el domicilio de la susodicha ya fue identificado. Se conoce que ésta se ubica por la carretera Momias. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes e información de Odette Segovia.